Sois muchos los que me habéis preguntado o animado a hacer un vídeo sobre un tema, los homúnculos, algo que incluso llegué a preguntar en una encuesta en Twitter, siendo favorable la opción sí. Pero ¿cómo hacer un vídeo sobre los homúnculos en un canal que pese a ser de misterio y terror, siempre trata o bien temas reales o sucesos paranormales perfectamente documentados? Los homúnculos se han hecho populares en YouTube gracias a unos vídeos que se han viralizado creándolos. Entonces recordé unos viejos libros que tengo sobre alquimia, uno de ellos casualmente de Paracelso, el inventor de esta palabra, así que me puse a investigar qué tenía esto de cierto. Paracelso dice en sus libros que para hacer un homúnculo es necesario la siguiente receta. Una bolsa de carbón, en ella se introduciría mercurio, fragmentos de piel y pelo de cualquier humano. Todo esto sería enterrado bajo tierra, rodeado de estiércol de caballo durante 40 días. De él nacería el homúnculo, un ser con forma de hombre diminuto. Paracelso descubrió supuestamente esto por error, en busca de la piedra filosofal, algo de lo que otro día hablaremos. Otros alquimistas, después de esta noticia que se hizo muy conocida en el mundo entero, usaron otros métodos. Unos decían que se necesitaba la raíz de una mandrágora que hubiera crecido gracias al semen de un ahorcado, que en sus últimas convulsiones antes de la muerte hubiera dejado caer al suelo. Esa raíz tendría que haber sido desenterrada y sacada por un perro negro antes del amanecer y alimentada con sangre humana y miel. Como veis, la dificultad es asombrosa. La verdad que difícil sería hacerlo hoy en día por el segundo método, y teniendo en cuenta lo caro y peligroso que es manipular el mercurio, también sería complicado hacerlo con el método Paracelso. Es aquí donde viene un tercer método de creación. Se necesitaría el huevo de una gallina negra. Introducir en él, como veis en las imágenes, semen de un hombre. Esto en realidad tendría que ser enterrado igualmente en estiércol la primera luna llena de marzo, también durante 40 días. Algo que como comprenderéis, es ilógico, absurdo y sobre todo repugnante de hacer. Aun así, algunos usuarios de mente perversa lo hicieron. El resultado, extraños seres, lombrices o incluso cangrejos de río. Algo fuera de toda lógica. Si después de esto, y usando un poco la razón os seguís preguntando si los homúnculos son reales, lo siento, pero no tienen nada de cierto. El origen de mi vídeo es a causa de una serie de ideas encadenadas que se me vino a la cabeza. Es que si bien un homúnculo no puede ser creado por esos métodos estraflarios, tenemos que pensar detenidamente en algo. La alquimia no era más que la ciencia química de la antigüedad, normalmente mezclada con la mitología, pero en realidad no deja de ser lo que hoy conocemos como química, biología u otras ramas cercanas de esas ciencias. Y un homúnculo no dejaría de ser una creación artificial hecha por el hombre, a través de la ciencia, de un ser con aspecto humano. Es decir, aunque a día de hoy no podamos crear humanos en laboratorio, supuestamente, nadie descarta que en no muchos años podamos hacerlo. De hecho, es algo más que probable. En definitiva, si nos alejamos de la mitología del homúnculo, podemos decir que en un futuro, ciertamente, será posible crearlos. Te dejo una encuesta como siempre. Me gustaría leer tu comentario que le dieses a like y compartieses si te ha gustado. Eso me ayuda mucho a crecer. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!